La referencia que el mensaje estará dirigido por ahora a la gente del PAN, el día 18 de marzo, pues vamos a hacer este ejercicio democrático que tiene que ver para que podamos decidir de tres que estamos compitiendo quién puede ser el candidato a la gubernatura. Bueno, yo ofrezco tres cosas importantes, son muchas, pero creo que tres por el espacio que tenemos son fundamentales. La primera de ellas es que Demetrio propone al PANista que seamos incluyentes, que podamos descubrir, que juntos podamos descubrir qué significa poder hacer algo juntos, en donde entra el más joven, en donde se toma en consideración al más grande, en donde también la mujer tiene una participación importante y los perfiles que cada uno tiene, pues deben ser considerados. La segunda parte es, pues miren amigos PANistas, creo que debemos reestructurar nuestras condiciones de estructura en todo el Estado. Y cuando digo esto, es que hay algo importante a la hora de que voy caminando por doquier, pues me encuentro con esa realidad que uno mismo experimenta, uno mismo vive. Hay gente del PAN que quizás se ha sentido abandonada, tal vez se siente distante de cuando alguien ya tiene el gobierno. Posiblemente hay un desencanto promovido incluso por la desatención que nosotros, como panistas, con el panista podemos tener. Así que propongo hacer compromiso. Y el compromiso significa que hemos de ser copartícipes integrales, primero de este proyecto que tiene que ver con el 18 de marzo, y luego más tarde, si todo sale bien ya como candidato, en las propuestas que tenemos que presentar a la ciudadanía. Y un tercer elemento tiene que ver con proyecto dirigido a la mujer y al joven. Es algo extraordinario en esta ocasión lo que está sucediendo, un padrón importantísimo de jóvenes que hace 11 años tenían apenas 7, hoy tienen 18, o quizás hasta 23 años, dependiendo de la edad de niños que tienen en el 2000. Cuando hemos iniciado algo también, hoy conviene que estos jóvenes no vayan a desperdiciar su voto, y más si estamos dentro del PAN. Yo sencillamente anhelo ser el candidato, me pongo a sus órdenes y esperaría que me respaldaran. Gracias. Gracias.